Hola amigos, soy Aero39. Según nos informa WebUpD8, ya se pueden descargar los fondos de RingTile que van a ser oficiales para Ubuntu 13.04. Los fondos de pantalla de Ubuntu 13.04, con los cuales teníamos muchas ganas de verlos ya, la comunidad RingTile, han sido revelados hoy. No han aterrizado en Ubuntu 13.04 por defecto todavía, pero si no puedes esperar para usarlos, ya se pueden descargar desde el enlace que os voy a dejar. El paquete tiene 13 fondos de pantalla magníficos, algunos de los cuales yo ya había mostrado, muchos de los cuales son imágenes hermosas de la naturaleza y por supuesto también hay fondos de pantalla RingTile Cool. Han variado un poco los que yo pensaba que iban a caer, pero básicamente son los que yo había mostrado. Descargar, las imágenes de arriba son pequeñas y solo para fines de presentación. Estos fondos deben aterrizar en Ubuntu 13.04 pronto, pero si no quieres esperar, puedes descargar el tamaño completo de Ubuntu 13.04 con muchas ganas de fondos comunitarios RingTile desde aquí. Os dejaré el enlace en la descripción del vídeo. En caso de que el enlace deje de funcionar, debería ser capaz de obtener un enlace de descarga de trabajo a través de este informe de error. Bueno, vamos a echarle un vistazo a los fondos de pantalla que yo ya he descargado. Un vistazo rapidito. Y ya os digo que os dejaré el enlace de descarga de los fondos de pantalla en la descripción del vídeo. Vamos a ver, los tengo aquí. A ver, aquí. 13.04. Pues uno es este. Como veis. Este que tiene tonos, así parece, en los pétalos de una flor. Rellenar. Bueno, voy a ir cerrando la ventana para que se vean bien. Vamos a ver otro. Aunque sea más lento. Pero así los vemos completos. Este ya lo había mostrado. Pero curiosamente, el que yo mostré venía invertido. Y se ve que el definitivo va a ser así. El de las teclas de la máquina de escribir, las palancas. Vamos a ver otro. Esto ya se ve que van a ser los definitivos. Hasta ahora solo ha habido elucubraciones. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Si vamos a hacer de esto una aventura. Enseñar los fondos de pantalla. Este, que ya lo he mostrado incluso en alguno de mis vídeos. Este es simpático. Ah, y lo han cambiado. Porque yo lo tengo con, en vez de una madeja en el centro, tengo al topillo este, o el Raring Rintail. No sé cómo definirlo. Como un mapache o algo así. Con el símbolo de Ubuntu. Y se ve que el definitivo va a tener una madejita ahí. Los han cambiado un poco. Los que yo ya tenía. Vamos a ver otro. Este es de flores. A Ubuntu le gustan mucho los temas floreados. Son bonitos. Da un toque oriental al escritorio. La 1304 ya la tenemos a la vuelta de la esquina. Y como habréis podido ver en mi vídeo anterior. Vamos a tener la opción de estar actualizado ya prácticamente al día. O cada nueve meses, quien quiera. Eso es bueno. Tendremos las actualizaciones más inmediatamente. Este es bonito. Este no lo conocía yo. Este es nuevo. Yo había visto uno azulado con una ballena. Ese se ve que lo han descartado. Vamos a ver otro. Son bonitos. Yo estuve viendo el proyecto. Este sí. Este ya comenté que me recordaba a Windows. No sé por qué. Parece de los predeterminados de Windows. Yo vi todos los wallpapers que participaron en el concurso. Porque supongo que sabréis que hubo un concurso para elegir los wallpapers. Como con la 12.10 también hubo un concurso para elegir los wallpapers. Y vi todos y la verdad es que cualquiera que eligieran estaba bien elegido. Porque hay una calidad fotográfica impresionante. Pero vamos, estos son preciosos. Esto es una simple espiga. Pero te hace el escritorio súper bonito. Vamos a ver otro. Ya cada vez tenemos más cerca la nueva actualización. Estamos deseándolo, como siempre. La 13.04 que ya se puede instalar. Pero queremos la versión estable. La tengo instalada en un portátil y parece estable. Pero en el de escritorio no me atrevo a instalarla. Porque no te deja instalar los programas que tengas comprados. Te dice que el programa, los juegos y eso que tengo comprados no me las deja instalar en la 13.04. Hasta que no se libere definitivamente. Entonces, claro, pierdo ahí software. Y no quiero. Y la tengo virtualizada. Son muy bonitos todos los wallpapers nuevos. Como siempre Ubuntu tiene buen gusto. O Canonical, que es la que decide. Hablamos de Ubuntu, pero no hay que olvidar que quien realmente lleva las riendas de Ubuntu es Canonical. Bueno, pues quedan tres. Este sí, este ya os lo he enseñado también en algún vídeo. Este me parece muy bonito. Tonos Ubuntu. Es espectacular el wallpaper. No sé qué animal o qué planta debe ser. Tiene pinta de ser marina. O si es algo artificial, pero es precioso. Y nos da el tono morado Ubuntu clásico. Pero con una fotografía espectacular. Es espectacular. Bueno, vamos a ver. Me paso a ver. 13.04. Trazo solitario. Han quitado uno que había de un muelle. Que yo pensaba que ese era de los candidatos firmes. Se veía un muelle en perspectiva. Este es el típico minimalista de Ubuntu. Un filamento de una planta con una gotita. Es simple pero elegante. En eso saben elegir. Y lo que llama la atención es que no hay ninguno con el logo de Ubuntu. Y por último tenemos este, que también es precioso, de un paisaje con árboles. Pues nada más. Hasta aquí las últimas noticias con los wallpapers de Ubuntu. Y en la descripción del vídeo os dejaré el enlace para descargarlos. Un saludo y hasta el próximo vídeo, amigos.